La competencia de la Maratón Yo creo que en ese momento decían, ay no, Dios mío, porque es una prueba, sí. Pero gracias a Dios termine y la marca se dio. Gracias a Dios, sí. Estoy muy emocionada. ¿Habías participado antes en una competencia como esa? ¿En una ruta como esa que me participé en Toronto? No, la verdad no es la primera vez que corro el maratón. He debutado en el maratón. No, el clima ya era muy lindo y también era el nivel muy fuerte porque la que ganó hizo 2023, ¿no? Pues es una marca muy fuerte, era una de Etiopía y yo creo que el nivel estuvo ahí, ¿no? Pero muy linda la carrera, el nivel estuvo ahí, ¿no? Bueno, no es la primera vez que te vas a Toronto y tú ya estuviste ahí para los Juegos Panamericanos, compitiendo en los 5.000 metros, ¿cierto? Sí, sí. Tuve la oportunidad de ir ahí a Toronto, ¿también? Totalmente fui, pero en los Juegos Panamericanos corrí 5.000, pero no me fue tan bien, ¿no? No, no mejoré como que el tiempo, no me salió como yo quería. Pero sin embargo, ¿te hiciste alguna experiencia para poder ya, por ahí pensar, lanzarte a una prueba de fondo como en la maratón? Ah, es bien curioso, ¿no? Yo creo que casi no lo pensé mucho para así correr una maratón, para así de un momento a otro sí. Y el profesor me dijo, tú puedes correr maratón, llame. Y yo no me dijo, no, qué miedo. Y ya, dije, sí, no me opuse nada. Eso es bien curioso, ¿no? Y decidí correr y luego se dieron, nos apoyaron los pasajes, nos dieron, pues ya más animosa. Y así, sin tener miedo, sin nada, salimos y sí, sin tener miedo. Ahora, ¿cuál fue tu régimen de entrenamiento? ¿Cuántos kilómetros corrías al día, la semana, la alimentación? ¿Cómo fue la preparación para poder estar en esta competencia? En esta parte, el profesor fue, creo que, muy profesional. Demás que la mente nos entrenó ahí muy bien a nosotros. Se aumentó un poco más el kilometraje en la estancia. Hice un poco más de fondo, en las pistas también. Pero todo, gracias a Dios, todo bien. Todo me salió a mí bien. Y así, así entrené bien yo para el maratón. Ahora, se ve la curiosidad, que es justo cuando viste la marca, junto con tu esposo también, que competía también en la playa de maratón. Es algo peculiar, algo que no se ha todo olvidado. ¿Qué presente se dejó esto? Sí, pues bien curioso, mira, que nosotros, mira, no... Ni lo había pensado de esa manera hasta volver acá a Perú, ¿no? Y me dicen que son la primera vez que las parejas debutan en la maratón, sacan marca para Dios, ahí. Todo, y luego me pongo a pensar, digo, coincidencia, digo. Y mi esposa a mí me dice, no, tú cuando quieres que yo, tú cuando quieres que yo, que me vas siguiendo a todos los lugares, me dicen, me vas siguiendo a pensar, no, pero fue una cosa muy buena. Yo creo que Dios quiso que fuera así y así se dio, ¿no? Ahora, esto no solo se, no, digamos, no termina cuando consigues la marca, todavía tienes que mantener el registro, mejorarlo para poder, digamos, asegurar, todavía decorar cupo en Ríos. Mira, yo ahorita tengo la marca, la marca ya la tengo, pero no es que ya estoy segura que vaya a Ríos, porque por encima de mí está la disminución y Vilma, y solo a los Olympiados van tres. Y si yo quiero clasificar, tengo que mejorar mi marca. Además, como cualquier atleta, no es que solo por ir a Ríos, yo quiero mejorar mi marca, quiero clasificar, y para eso vamos a trabajar ahora. Aquí no se termina una cosa, aquí no se termina nada. Así empiezan nuevas cosas, no se termina nada. ¿Y ahora estás entrenando para qué competencia? ¿Qué competencia tienes ahora? ¿En este año o en el año que viene? Este año yo creo que ya finalizamos las competencias, y ahora vamos a, con el profesor, el entrenador Rodolfo Gómez, vamos a planificar, y él me dice dónde voy a correr y todo, ¿no? Él, le hago caso a él y todo. Esto es bueno, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias a usted.